Una canción, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra en su corazón Sin razón ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia La muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Lina, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad La muchacha que de siempre Si yo supiera como poderla amar Pero ¿dónde está? Bueno mami Si lo dicen todas las niñas Ponte para las cosas y déjate de boquería Ponte para las cosas y déjate de boquería Yo sé que tú eres Portometraje de Netflix Eso mismo es lo que eres